Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. Quiero hoy compartirles desde la oficina de mi papá, donde tiene trofeos, reconocimientos, algunos obsequios que le han regalado durante toda su trayectoria. Y acompáñenme. Pues comenzamos con la réplica de la estrella del Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada, con el número 63. Y esta estrella se la otorgaron a mi papá por actor, cantante y compositor de los caetes de Linares de Lupe Tijerina. Y junto con esta, le dieron esta proclamación del estado de Nevada. Esta proclamación es para decir que el 24 de enero proclamaron que es el día de los caetes de Linares. En honor a ellos. Yo creo que estos en especial fueron de lo que más a mi papá le brindó mucha alegría recibir. Por acá está la tambora de Villaseca. Esto también es uno de sus más preciados, pues, reconocimientos. Tiene otra. Y pues ya comenzamos con los demás. Esto es la verdad. Yo no tengo tanta información, ya que, pues, son de hace bastantísimos años atrás. Pero sí les puedo platicar un poco de algunos que sí traigan su placa. Por ejemplo, aquí hay uno de Multimedios. Una estrella de Multimedios. Por acá hay un reconocimiento de Municipio de Los Ramones. De Furia Musical. Este fue de Ramex, de la primera compañía con la que estuvo mi papá y Homero, donde emprendieron. Este es el premio Mención Especial, los que ven por su brillante trayectoria artística durante 25 años. Entonces, este ya tiene bastantito también. Si no me equivoco, este salió en un video. Voy a buscar. ¿Cómo se llama el...? No me acuerdo cómo se llama. Y estos son de Radios. Este es reconocimiento. Primer Seminario de Historia del Corrido Norteño. Ahí está otro reconocimiento. Este es de la compañía de Cerca. Este es, dice, nos complace presentar este trofeo al Grupo Norteño Campeón de Ventas en 1977. Sus amigos de Ramex. Este reconocimiento es del Consulado de México en McAllen. Se le otorgó también, si no me equivoco, un 15 de septiembre. Fue de los últimos reconocimientos que recibió. Y, pues, por acá tenemos algunos discos de oro. Algunos discos que se le obsequiaron como reconocimientos. Aquí tenemos otra réplica. Del Ayuntamiento de Linares. De las radioestaciones. De las compañías en las que estuvo. Como este que fue. Por las mayores ventas de su elenco artístico de Ramex. Algunas películas en las que participaron también. Como les había comentado, en el video anterior, que subimos, donde habían grabado también, ahí en Ramones. Igual le buscamos también fotos y todo eso. Si les gustaría que se los mostrara, por acá también tenemos algunas publicidades de eventos. Por ejemplo, este fue un fin de semana, que fue viernes, sábado y domingo, 12, 13 y 14 de diciembre de 1980. Mi mamá ha conservado muy bien todos estos recuerdos. Mi mamá, todo, 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 cuida, todo, guarda. Estos son algunos de las que dan en las misas de algún aniversario que se le hizo al señor Homero. Estos son de, me imagino que son de, ah no, pero ese es el año en el que falleció. El segundo aniversario, sí. Mi mamá conserva todo. Y aquí también tenemos otro, lo que pasa es que está esta lona. Por su 30 aniversario, en el 2004. En las cabalgatas que participaba también en los Ramones, de Ramones Eterán. Aquí también conservamos muchos de los, de los sacos, atuendos, uniformes que usaba con el grupo. Esto no es todo, es una parte nada más. Aquí está para, de otra película, me parece. Ah, esta es la misma. Y por acá tenemos los discos LPs. Estos mayormente son los que sacó con Homero Guerrero. Esta portada fue la primer portada para el LP de los dos amigos. Ella es muy escasa. Se reemplazó con esta, que es más común. Y luego tenemos Cruzando el Puente. 15 éxitos originales. Mi amigo o el asesino. La venganza de María. Entre hierro a polvo y plomo. Regalo de reyes. El chubasco. Pistoleros famosos. En este tema vienen muchos de Monterrey. El hijo del palenque. El rogón. Inspiración orteña. Un viejo amor. Y ya por acá tenemos con otros. Me voy, amor. Amigo, mi amigo. Enterraré tu recuerdo. Despedida con mariachi. Pescadores de encenada y mi bondad. Aún nos faltan algunos. Pero sí tenemos los discos. Solamente que no los hemos puesto en marco. Y aquí pues tenemos algunas de las acordeones de mi papá. Si les interesa y les gustaría que les hiciera algunos videos, pues me dejan en sus comentarios. Me dan su manita arriba para yo saber que por ese lado les gustaría irnos para mostrar algunas de sus acordeones. Conserva mucho ella las cosas de mi papá y es así como que no, es mío. Entonces, si quieren podemos espiar un poco y les muestro fotos inéditas. En esta foto acá está mi papá, está mi abuelito, el papá de mi papá. Así es que a ver qué más nos encontramos antes de que... Y si les gustaría ver contenido exclusivo, pues compartan, comenten para que llegue a más personas antes de que se entere mi mamá. Miren esta qué bonita. Miren, aquí está otra, muy bonita. Fotos inéditas de mi papá. El carrazo que tenían ahí atrás. Este es en el rancho. En el collariza. Recortes de periódicos, pósters de todo, fotos, cassettes, discos. Si les interesa, ya saben, me dejan su comentario. Y a ver cómo convencemos de mi mamá que nos deje ver cosas, pues, tú estás. Hay mucha publicidad. Y ahorita ya Jaira y al próximo video toda golpeada con tal de traerles más. Pues esta es una revista que leíste en homenaje, como homenaje a mi papá. Y en el próximo video les estaré mostrando un poquito más de lo que tenemos aquí. He sacado muchos recuerdos, revistas muy antiguas, muchas cosas y fotos inéditas. Entonces, espero en el próximo video. Los invito a que se suscriban, le activen la campanita y me dejan sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!